Pasa la jucas y no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, tú quieres hooka, pásamelo vente, tú quieres hooka, pásamelo vente, tú quieres hooka, pásamelo vente, tú quieres Tu quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tu quieres hookah, pásamelo el 20, tu quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, que fue. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te bajo con problemas. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te bajo con problemas. Pasa la manguera, ya checks. Men's not hot Men's never hot Prespiration cream Ja 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 Tripa de pollo No ha que poner en el nalga Chubby love Dame la verdadera luz Dolby Studio Ja 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 Va Pasan las ucas y no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra